No importan los rumores, los ogros no celebran la Navidad, ni las prisas, ni los accidentes. Porque este 9 de diciembre, Shrek y sus amigos nos tienen una sorpresa. ¡Les traje un avalanche de amor navideño! Shrek ogroriza la Navidad. 9 de diciembre, en exclusiva por Canal 5. Este domingo 9 de diciembre pasa un super domingo en compañía de Shrek por Canal 5.